Calentamos el horno a seco, con un poquito de aceite para que pueda darle ese toque de sabroso de una verdura un poquito asada. Primero asad las especias y después el aceite, porque si no el aceite haría esa misma película, la sal por encima y caería. Se trata de que los productos tengan sabor, por eso estamos haciendo todo este riguroso orden. Esto es totalmente voluntario, a mi me encanta el pimentón y más si va a pasar con un poquito de calor, con el aceitito, horno seco. Me va a dar un toque, por qué no, un poquito de pimienta, muy ligero. Y ahora el aceite es muy necesario, porque es el que va a permitir que entre todo el sabor y no quede una verdura tipo hervida. Y eso es lo que nos va a dar esta diferencia, ahí lo tenemos. En cuanto se caliente el horno, le damos esos 7 minutos horno seco, 180 grados, y vemos qué tal el resultado. ¿Qué hemos hecho? Lo hemos deshidratado, le hemos echado aceite. Se ha deshidratado un poquito más por aquí, entonces volvemos a conseguir un poco de poro. Lo que podemos hacer es echar una gotita de limón y después se le puede volver a agregar un poquito más de brillo. Así, el aceite de oliva en caliente saca todos sus sabores. Lo importante es cuidar y proteger la verdura, que tenga siempre este color verde, que no se pase el color verde. Porque si no, vamos a conseguir que esta verdura, que está maravillosa, sea indigesta y peor que todo, los niños no la quedan con la comida. Aprovecharse de sus propiedades. Así que nada, a cuidar las verduras. Gracias. 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 Gracias.